Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Shiba Inu y sobre el proyecto que tienen detrás. Y es que recientemente he estado recibiendo comentarios de alguno de vosotros que estáis hartos de ver a Shiba Inu como a largo plazo. Que queréis realmente poder invertir en este proyecto cripto y haceros ricos de un día para otro. Pues quiero deciros y que quede claro desde ya que Shiba Inu no es así. Ha sido así en un comienzo, al igual que muchas criptoponedas, si consigues invertir en el momento exacto puedes llegar a ganar mucho dinero. Pero luego ya simplemente te queda crecer junto con el proyecto. Y es que ayer mismo subimos un vídeo al canal en el cual os explicaba que las cosas habían llegado a cambiar. Que ahora los holders ya invertían más a largo plazo y que en el corto plazo tan solo habían el 4% de todas las personas que tenían dinero invertido en Shiba Inu. Y algunos de vosotros por los comentarios de los vídeos me habéis puesto que estabais cansados de ver a Shiba Inu como una inversión en el largo plazo. Ya que veíais que cada día perdíais dinero y que esto era una ridiculez. Pues tengo que deciros que si realmente pensáis así acerca de Shiba Inu es mejor que dejéis de invertir y que os vayáis a otra cosa. Shiba Inu actualmente es un gran proyecto en el que invertir, sobre todo a los precios que tenemos recientemente. Lógicamente si hubiésemos llegado a invertir hace cuestión de dos meses atrás, pues ahora mismo ya estaríais duplicando vuestro dinero. El problema que hay es que mucha gente que tiene dinero invertido dentro de Shiba Inu lo hizo en el mismo momento que lo hice yo. En esta gran subida donde muchos quedamos atrapados. Y es por ello que gran parte de la comunidad lo ve con un hate enorme porque ven que han perdido mucho dinero y que realmente no le interesa todo esto. Pero como digo, Shiba Inu hay que verla en el largo plazo. No hay que creernos todo lo que hay por internet de que en el 2050 seremos multimillonarios y que tendremos cientos de miles de millones. Pero sí que es verdad que actualmente ya dejamos de ser una meme coin y vamos a continuar avanzando. Ya que se espera que en la próxima semana, según lo que ha dicho el propio CEO de Shiba Inu, vamos a tener noticias acerca de todo lo que es Shibarium la fase beta. Es decir, ya con esto ya tenemos un gran potencial y esto puede incluso propulsar el precio al alza. Iremos viendo a la larga que es lo que llega a ocurrir. Pues bien, como estáis viendo, básicamente la gente que quiere hacerse rica de un día para otro, realmente no hay nada que le sustente eso. No hay nada que esté pasando diariamente que vaya a hacer que el precio acabe subiendo enormemente. Sí que es verdad que vamos a tener listados, gente rica, gente famosa, cualquier cosita que han estado hablando del proyecto. Y a lo mejor tenemos algún que otro pumpeo como los que hemos tenido en las últimas semanas. Como digo, de haber pasado de unos 700 puntos hasta ahora unos 1400 que hemos llegado a estar y hemos conseguido duplicar el precio. Pero de ahí a tener grandes pumpeos aún le queda bastante. Lógicamente Shiba Inu, para mi gusto, esto ya depende de cada uno, como ya sabéis, para mí es un gran proyecto. ¿Por qué? Porque aún es algo, es un token que está ya muy bien posicionado. Sabemos que no se van a ir con el dinero ya que está repartido en cientos de exchanges, tenemos mil historias. Y que actualmente pues están trabajando en todo lo que es Shibarium. Y por otro lado tienen el metaverso, que para quien no lo sepa, Shiba Inu está trabajando en un metaverso para hacer competencia a las otras plataformas. Y la verdad que llevan bastante tiempo metiéndole bastante caña. Hemos llegado a ver como incluso tenían un estudio donde estaban renderizando imágenes con fondos cromas y demás. Y la verdad que eso llama bastante la atención. Y es ahí donde realmente el proyecto tiene fuerza. Es ahí donde lo vemos que dices, gracias a Shibarium van a tener un proyecto, gracias a esto van a conseguir tener muchísima más capitalización, y gracias a eso van a llegar nuevos inversores. Y poco a poco, a la larga, el proyecto va a dejar de verse como se ve a día de hoy, como si fuese una meme coin, y se le va a ver un proyecto serio. Que de eso también hay gente que se ha estado riendo, ¿no? El hecho de decir, como dices que Shiba Inu es un proyecto serio. ¿Qué queréis para que un proyecto sea serio? Tenemos una utilidad, tenemos que el proyecto sigue en marcha, millones de holders y miles de millones de capitalización. Si eso no hace que una criptomoneda sea de verdad y que sea un proyecto serio, decirme qué es lo que lo tiene que hacer. ¿Qué pasa? ¿Solamente es Bitcoin, Ethereum, Cardano y ya está? No, todas las otras que hay detrás también son proyectos serios. Y aunque sea una criptomoneda que esté en el puesto número mil, también puede llegar a ser un proyecto serio y un proyecto criptográfico de verdad. Lo que a lo mejor no ha tenido la suerte de llamar tanto la atención para que vaya todo el mundo a invertir dentro de su plataforma. Pero como digo, actualmente el precio, pues estamos viendo como día tras día sigue subiendo, los holders poquito a poco van en aumento, que eso es una cosa bastante buena. Y es que a pesar de que hay gente que lógicamente día tras día se tiran del barco y ya no quieren saber nada acerca de Shiba Inu, también siguen llegando muchísimas nuevas personas que siguen dándole caña, siguen confiando en ello y ya como digo ven el proyecto como a muy largo plazo. Poco a poco la gente que había invertido con la idea de hacerse millonarias se empiezan a ir y poco a poco seguimos quedando los que confiamos en este proyecto. Que ojo, a lo mejor es una mala decisión y de aquí unos años estamos todos perdiendo dinero y quien lo ha ganado ha sido quien se ha ido desde un principio. Pero también por otro lado puede llegar a pasar que os hayáis ido a momento de ahora y que luego en un futuro sea cuando todo empieza a surgir. Al fin y al cabo estamos intentando crecer con el proyecto. La gente que se hizo millonaria con Shiba Inu en un principio, sin tener conocimiento, sin saber nada acerca de la cripto ni nada por el estilo, es gente que simplemente ganó dinero con el FOMO que se creó. Podéis buscar en internet, en YouTube y demás y veréis como en aquel entonces había un trending topic incluso con Shiba Inu. Todo el mundo hablaba de la cripto, Elon Musk hablaba de ella, muchos inversores hablaban de ello, habían cientos de canales de YouTube diariamente hablando de esta clase de criptomoneda y en todos los sitios éramos famosos, incluso vimos como dentro de CoinMarketCap superamos a lo que viene siendo Bitcoin en búsqueda. O sea, había más gente interesada en buscar Shiba Inu que en todo esto. Así que esto me parece una locura. Así que viendo que en ese momento había gente que se hizo millonaria y tal, es simplemente por esto. Pero ahora, con el paso de los años, ahora que todo se empieza a establecer y tal, puede llegar a pasar como con Bitcoin. Bitcoin también en un principio pudo pegar un pumpeo, luego cayó y luego poco a poco ha ido creciendo al ritmo de los inversores y es ahí donde muchísima gente también ha conseguido llegar a ganar bastante dinero. Y es ahí donde yo personalmente veo más a Shiba Inu como largo plazo que como a corto plazo. Y esto os lo voy a preguntar a vosotros y podéis llegar a responderme. Como veis, vamos a ponerlo por aquí, a ver. Luego ya corregimos los errores, como veis, a Shiba Inu a largo o corto plazo. Esto de escribir con un micrófono en medio no pinta nada bien. Ponemos por aquí esto mismo, encuesta de texto, vamos a ponerlo corto y por aquí largo. Así que si podéis responder y así más o menos sabemos un poquito todo lo que es, lo que opináis vosotros, qué decís y cómo realmente veis a Shiba Inu. Yo en mi caso, como digo, lo veo más a largo plazo. Dudo mucho que en cuestión de un año todos seamos millonarios, pero ojo, de aquí a lo mejor 10 años que llegan nuevos inversores. El proyecto puede haberse desarrollado de la mejor forma posible. Ya pueden haber algún que otro famosillo, Elon Musk o cualquier persona ya hablando de todo esto. Pues a lo mejor ahí ya cambia la cosa y podemos llegar a estar mejor establecidos. En fin, estaremos viendo a ver qué es lo que decís al respecto de todo esto. Y también por aquí abajo, en los comentarios, me podéis dejar vuestra opinión. Y ya por último, antes de irme, recordaros que en cualquiera de los vídeos que subimos por el canal, como digo, sea de la criptomoneda que sea, tengan las visitas que sean, da exactamente igual, vais a poder encontraros en el grupo de Telegram, un grupo en el cual actualmente somos 2.700 personas y estamos todos los días por aquí enviando información de proyectos criptográficos, hablando de noticias, preguntando cositas acerca de criptomonedas. Y la verdad que actualmente estamos creando una maravillosa comunidad y entre todo, la verdad que estamos creando algo bastante bonito. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora con un nuevo episodio de Shiba Inu. Un saludo y hasta pronto.